Mi nombre es Carlos Orozco y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este webinario en donde hablamos sobre la radiación y la 5G. La radiación es todo aquello que emana de ondas de tipo electromagnético que generan calor o DI de ionización. Esto hace que la radiación se divida en radiación ionizante, aquella que se disocia en partículas que tienen carga eléctrica y también la no ionizante, que esto genera calor. Y el calor, como ustedes saben, emana cuando existe un cambio en la temperatura. Cuando estamos poniendo un dispositivo celular, es decir, un teléfono celular en nuestro oído. Lo que está permeando a través del canal auditivo no es otra cosa más que radiación que está asociada con el calor. Y por lo tanto, al momento de usar un teléfono celular, estamos cosiéndonos nuestro cerebro sin saberlo. No es sorprendente que la incidencia de cánceres cerebrales ha aumentado significativamente desde que empezamos a usar esta tecnología. Esto suena un poco escabroso y pues no es para tanto. Sin embargo, tenemos que ver la realidad de dónde viene todo esto. Esto viene de una base tecnológica tremenda que ha sucedido en este siglo más que ningún otro, en donde tenemos la posibilidad ahora de comunicarnos a través de esta tecnología, en donde estamos presentes en la ausencia. Es decir, físicamente no estoy con ustedes, pero estoy presente porque estamos usando esta misma tecnología para comunicarnos. Esto ha cambiado mucho la forma en que interactuamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque ahora todos o la mayoría de nosotros utiliza un teléfono celular y también utiliza tabletas y computadoras y con esto las telecomunicaciones. ¿Para qué? Para precisamente hacer eso, comunicarnos a larga distancia sin estar estando presentes físicamente. Esto está cambiando mucho nuestros valores sociales y la manera en que interactuamos entre nosotros, haciendo que la comunicación de uno a uno físicamente se vaya perdiendo. Y es así que la gente habla menos y manda más textos. Esto está influyendo mucho en la manera en que nos estamos relacionando los unos con los otros. Esto lo vemos quizás como algo que es consecuencia de usar una tecnología a la cual no estábamos acostumbrados, si es que nacimos el siglo pasado. Pero personas que han nacido en este siglo, estas personas saben que esto es lo normal, esto es lo que se ha hecho siempre porque es lo único que conocen. Entonces, el uso indiscriminado de esta tecnología porque es lo normal, está causando que tengamos ciertas situaciones a nivel orgánico. Me refiero a nuestro cuerpo, de la manera en que está interactuando. Si ustedes se fijan, en los niveles de autismo y de enfermedades de tipo mental, las personas que no pueden dormir, las personas que se están deprimiendo, etcétera, tienen una gran capacidad para vivir una vida fabulosa. Sin embargo, le están centrando en un dispositivo de tipo electrónico y al hacerlo están siendo prácticamente bombardeadas con este tipo de radiación. Para hacer las cosas más veloces y rápidas, por lo tanto, se ha diseñado esta nueva tecnología que es la 5G. Esta es la quinta generación de Wi-Fi, que es lo que podremos usar dentro de poco, en donde podremos tener acceso a bajar las cosas del Internet en un abrir y cerrar de ojos. Y esto, pues, lógicamente trae muchas conveniencias porque va a hacer que la comunicación entre todos sea mucho más efectiva y nos va a ligar a todos con todo de una manera como nunca ha sucedido antes. ¿Y por qué digo esto? Porque este es el efecto de esta radiación y esta tecnología que van poco a poco a empezar a impactar nuestra vida y van a cambiar mucho la manera en que vivimos e interactuamos entre nosotros. El objetivo de esta presentación es mostrar a ustedes que hay evidencia científica que pesa mucho, pero que desgraciadamente no se ha tomado en cuenta. Y es porque, lógicamente, hay intereses creados. Y de esto hablaremos un poquito más tarde, cuando veamos un video. Sin embargo, lo más importante es que nos demos cuenta de que tenemos y necesitamos hacer algo para poder protegernos de la influencia de esta tecnología, que no nada más está cambiando nuestra forma de interactuar como seres humanos, pero también está afectando al planeta donde vivimos. Están pasando muchas cosas en el mundo animal, en el mundo de los insectos, en el mundo de las plantas, en el mundo de las bacterias, que son consecuencias directas de este tipo de tecnología que hemos estado desarrollando y que seguiremos desarrollando porque esto no se para aquí. Lo más interesante y importante es que tenemos una opción y es educarnos. Educarnos para saber qué podemos hacer, si es que se puede hacer algo, para poder protegernos de este tipo de influencia. Para esto me voy a permitir presentarles algunos videos y una evidencia, hay mucha evidencia, pero aquí tenemos un artículo que fue publicado en el año 2000, en donde se habla que la incidencia de radiación electromagnética emanando de ondas electromagnéticas está afectando nuestra calidad de sueño. Y no nada más el sueño, sino todo lo demás. Porque interviene con la secreción de melatonina, un neurotransmisor que nos permite dormir con calidad y no tanto cantidad. Sin embargo, cada vez se secreta menos y por lo tanto la gente padece de insomnio. Y al hacer esto, lógicamente va a tener un impacto en su vida diaria. Cuando se acumulan muchas horas donde se está durmiendo, quizás con cantidad a través de pastillas que uno puede utilizar para dormir. Sin embargo, no se está logrando la calidad porque la secreción de melatonina está baja. Una de las cosas que es interesante es que también tenemos a mano izquierda una transparencia donde dice que la radiación que emana de teléfonos celulares potencialmente riesgosa o arriesga la salud del cerebro humano. Y no solamente es el cerebro humano, como acabo de decir, es de todas las especies que habitamos en el planeta. ¿Por qué? Porque perdemos la comunicación. Pero más importante es el hecho de que esto está causando diferentes patologías a nivel cerebral. Y esto es evidente por el número de personas que comienzan con un simple dolor de cabeza y terminan siendo diagnosticados con una situación de tipo crónico terminal o crónico degenerativo. Aquí vamos a escuchar al Dr. Black de la Universidad de Columbia en Nueva York dándonos su opinión sobre la influencia de las telecomunicaciones en nuestra salud. Gracias. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in and younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighbors with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protected. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. The Dr. Black nos ha hecho conscientes de que tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el impacto que tiene esta radiación electromagnética en nuestra vida. Aquí tenemos un esquema en donde podemos ver el tipo de radiación que nos está afectando y de dónde viene. Bien, proviene de ondas de tipo electromagnético que tienen diferentes longitudes de onda. Esta radiación se divide, como había dicho en un principio, en radiación no ionizante, aquella que produce calor, y energía ionizante, que al producir cargas eléctricas hechas por partículas subatómicas que están siendo cargadas eléctricamente, tenemos la influencia en nuestro propio ADN. Su influencia es tal que causa mutaciones y con esto el descontrol y el cuerpo de alguna manera deje de comunicarse como debe, porque ahora tiene interferencia en la señalización que permite que los genes puedan darnos una serie de características a los cuales ya respondemos en base al ambiente. El medio ambiente condiciona mucho, no tanto la activación, pero que unas características mediadas por el genoma humano, es decir, lo que involucra el ADN y el RNA, puedan realmente llevarnos a una cuestión en donde tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque esto no lo vemos, esto no lo sentimos, esto únicamente lo vivimos sin darnos cuenta. Aquí tenemos una transparencia en donde yo muestro el rango de lo que llamamos el espectro electromagnético, que va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pasando por las ondas de televisión, las microondas, y luego lo que llamamos el espectro visible. El espectro visible es prácticamente lo que podemos ver dentro de este espectro electromagnético. Y es un espectro porque tiene una gran gama de frecuencias como se podrán dar cuenta. Y estas van desde las ondas muy cortas hasta las muy largas. Y como aumenta la energía a medida que la onda se hace corta. Esto es importante que sepamos porque es lo que nos da la oportunidad de ver lo que vemos de una manera luminosa, es decir, con color. La luz que entra en este espectro visible va de los 400 a los 750 nanómetros. Un nanómetro es un millonésimo de un metro. Y las ondas a las que estamos acostumbrados están fluctuando en este rango. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver con claridad el mundo que nos rodea. Y cuando dejamos de verlo, lo escuchamos. Y aquí entramos en otro tipo de frecuencias que son frecuencias de radio. Y después de ahí en adelante ya no sabemos porque no las podemos captar. Sin embargo, la tecnología ha hecho posible que nosotros podamos expandir todo esto y ahora podamos captar señales que vienen desde otras partes del universo. El universo no es otra cosa más que un campo informacional. Es donde está toda la energía que contiene información, la cual nosotros procesamos a través de interactuar con esto por medio de estas frecuencias cuando entramos en un estado de resonancia. Es decir, nos sintonizamos a las señales que estamos recibiendo para precisamente dar una respuesta adecuada a esta señal. Con la influencia de la tecnología a la cual estamos siendo expuestos, pues estas señales se comienzan a interlazar unas con otras. Y con esto perdemos la calidad de energía. ¿Por qué? Porque entra la radiación que proviene de altas y bajas frecuencias, tanto de la radiación ionizante como la de la no ionizante. Y esto interfiere con la señalización que tenemos internamente en nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo eléctricamente se comunique con el todo, es decir, con el medio ambiente que nos rodea y que el medio ambiente que nos rodea se comunique con nosotros. Es aquí que entra una disciplina de la cual hablaremos en un webinario posterior llamado epigenética. Me voy a concentrar en esta transparencia porque este es un enemigo invisible. Estamos llenos de radiación y con tanta interferencia se pierden señales que debemos recibir. Y no solamente esto. Debido al tipo de radiación que emanan estos objetos, que es el recuerdo de tipo no ionizante y esto quiere decir que calienta, pues prácticamente nos estamos cocinando en un mundo altamente energético. Y esto está trayendo consecuencias en nuestra salud. La 5G es la quinta generación de Wi-Fi. Esta va a revolucionar total y completamente la manera en que nos relacionamos unos con otros. Va a ser posible que nosotros hagamos de la realidad virtual una realidad real. Es decir, que nos podamos comunicar de tal manera de que no me necesitan ver a través de una computadora. Yo puedo aparecer ante ustedes con un oleograma y me pueden ver. Lo único que no van a poder hacer es tocarme porque en realidad no voy a estar donde ustedes me ven. Y esto es muy curioso porque es exactamente lo que hace el cuerpo cuando interacciona con nuestro espíritu. Nuestro espíritu llega al cuerpo para manifestar nuestra alma en todo lo que hacemos, vivimos y decimos. Por lo tanto, tenemos un cuerpo, pero no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es simplemente una antena que recibe la información y está diseñado para hacerlo eléctricamente, decodificando esta información que viene del espacio informacional, al que mucha gente se refiere como universo, para darnos una noción de lo que es vivir en esta dimensión, en este planeta. Ustedes me pueden estar escuchando ahorita en cualquier parte del mundo. Sin embargo, yo les puedo garantizar que no estoy en su computadora y tampoco estoy en su teléfono celular. Yo estoy viviendo una vida a mi manera en el lugar del mundo donde me encuentro en este momento, en este lugar. Sin embargo, ustedes están recibiendo la señal ahorita a medida que están escuchando este webinario. Y la idea es precisamente esa, que nos podamos comunicar. Sin embargo, el mensaje que estoy mandando pertenece a mi pasado, pero es su presente. Y lo curioso de esto es que Einstein se preguntó mucho esto cuando estaba formulando su famosa teoría sobre la relatividad universal. Y esto hizo que él se diera cuenta de que la partícula y la energía son una misma y que, por lo tanto, el espacio-tiempo no es otra cosa más que una matriz. No existen como tal, sino existen en un punto, en un punto que es el aquí y el ahora. Y es aquí y ahora donde tomamos las decisiones que tomamos para que repercutan en nuestro futuro, sabiendo que estamos haciéndolas en el presente. Y cuando las vivamos en el futuro, van a ser cosas del pasado. Suena un poco revoltoso, ¿no? Sin embargo, no es así. Lo que estamos viendo es que, en realidad, el tiempo-espacio es simplemente un punto, un punto donde aquí y ahora se hace nuestro tiempo para vivir, para estar, para sentir. Es en el aquí y el ahora que estamos viviendo. La tecnología del 5G va a hacer que todo esto sea un poco más confuso. Porque vamos a estar acostumbrados a ver el pasado viviendo el presente y sabiendo que el futuro está dependiendo de ambos, el pasado y el presente. Sin embargo, yo lo puedo cambiar y puedo vivir en el futuro antes de vivir el presente. ¿Cómo es posible esto? Pues simplemente gracias a la 5G, que va a hacer que toda nuestra vida cambie dramáticamente. Vamos a poder utilizar cosas y simular cosas que pueden llegar a pasar antes de que sucedan. ¿Por qué? Porque vamos a tener la oportunidad de hacer esto de una manera muy rápida y muy eficiente. La 5G va a hacer posible que yo pueda materializar mi oleográficamente en cualquier lugar. Esto está un poquito relacionado con aquellas series de ciencia ficción llamada Viaje a las Estrellas. Y todo esto tiene que ver con una cosa y una sola cosa, el progreso tecnológico. Pero como digo, la 5G, para poder hacer esto, necesita tener una serie o una cosa muy importante y es que se expanda a través de usar ondas de tipo milimétrico. Como podrán recordar por lo que les mostré en el espectro visible, las ondas electromagnéticas se transportan a base de utilizar longitudes de onda que caen en la parte nanométrica, es de un billón de metros. Las ondas de 5G son milimétricas y esto quiere decir, es decir, un milésimo de metro. Y esto hace que todo esto cambie porque la 4G de la cual estamos viviendo ahora tiene un espectro muy, muy pequeño. Estamos hablando de 6 gigahertz. Un hertz es un ciclo por segundo. Los que saben de frecuencias podrán entender muy bien esto. Sin embargo, la 5G nos va a llevar de 24, que es cuatro veces más de lo que 4G puede dar en este momento, hasta 100 gigahertz. Y esto va a hacer posible que tengamos una serie de beneficios tecnológicos, pero también esto va a afectar de alguna manera a las células de nuestro cuerpo que se cuentan en los trillones. Y no solo eso, sino también al planeta mismo. Y ya de hecho está afectando el curso de ballenas en los océanos, en donde están encallando en playas que pertenecen a islas que siempre han estado ahí. ¿Y por qué se encallan? Porque están perdiendo la señal. Se están yendo a un lugar donde no deberían ir. Lo mismo está sucediendo con las abejas y esto va a tener una repercusión muy grande en la polinización. También, y esto permite la diversidad animal y la diversidad vegetal. Entonces ya estamos actuando directamente contra el ecosistema. Ya ha habido mucha agitación en cuanto al cambio climático en el mundo actualmente. Más que el cambio climático es un cambio ecológico tremendo que se está dando gracias a la utilización de las ondas electromagnéticas que estamos utilizando para comunicarnos los unos con los otros. La 5G va y está ya causando situaciones que son importantes destacar en el mundo en que vivimos. Y es porque está cambiando todo nuestro ecosistema, desde la forma en que nos estamos comunicando e interactuando hasta la vida misma en este bello planeta que llamamos Tierra. La guerra es entre China y Estados Unidos. En fin, los niños se están enriquecedores que se pelean. Se pelean por instalar toda la red 5G en todas las calles del híbrido. Estamos hablando de millones de estos aparatitos. A diferencia de las antenas 3G o 4G que pueden estar a kilómetros, las 5G tienen que estar mucho más cerca. Muchas en la misma calle, en cada esquina. Los principales capitales son China, Europa y sobre todo Estados Unidos. El primer punto es, quien controle la red 5G en 2035 controlará un negocio de 12 billones de dólares, es decir, la economía de toda Rusia, Japón, Reino Unido y Alemania juntos. Estados Unidos ya comenzó. Para 2025 casi la mitad de todas las conexiones móviles de Estados Unidos será un 5G, más que cualquier otro país o región. El segundo punto es la tecnología. El 5G permitirá controlar la velocidad de transmisión a 20 gigas por segundo. Usted podrá descargar una película de dos horas y tres segundos y en streaming podrá ver 400 películas. Un 8K y al mismo tiempo, en tan solo un metro cuadrado podrán estar conectados 100 aparatos y tan solo en su calle un millón. Pero lo más importante será la latencia. El tiempo de respuesta será de un milisegundo, 400 veces más rápido que abrir y cerrar los ojos. Y esto permitirá coches sin conductores, sin accidentes. Permitirá controlar hospitales, fábricas, edificios, ciudades enteras, incluso a la delincuencia y los aviones del futuro. El tercer punto es que quien domine todo esto tendrá la inteligencia artificial del futuro y con ello el mundo. El mundo significa el cielo, quizá la luna, Marte y, sobre todo, el poder militar. Por ello, Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo que sea para detener a China, como la guerra comercial para detener su crecimiento y economía, o incluso arrestar a los chinos como la directora del gigante Huawei. Y es que los chinos también están dispuestos a hacer lo que sea. La corte de Estados Unidos ha acusado a las chinas Huawei y ZTE de espionaje, conspiración y robo de tecnología. Estados Unidos está preocupado porque las empresas chinas Huawei y ZTE ya han firmado contratos con más de 25 países y no quieren que se apoderen del futuro. Como se podrán haber dado cuenta, esta tecnología va a usar dispositivos llamados nódulos en cada esquina de cada calle, de cada colonia, de cada ciudad, en todo el mundo. Para que la 5G pueda funcionar, se necesita que cada antena esté a una distancia aproximada de 200 metros, en vez de kilómetros, como es en el caso de la 4G. Esto, como les digo, va a estar emitiendo radiación constante. Algo que se ha estado hablando en los medios científicos, es que el cuerpo humano tiene un sistema de señalización en donde tenemos una antena. Y esa antena no es más que nuestro cabello. El cabello, o el pelo, como también se le conoce, es una antena y está hecho de queratina y de melanina, es decir, algo que le da una consistencia, que es la queratina, y algo que le da el color, que es la melanina. La melanina también es un agente energético bastante importante que está permitiendo crear baterías a base de ella, es decir, de un pigmento. Esto no es de extrañar, porque la clorofila y moglovina también son lo mismo. Son pigmentos. Uno pertenece al mundo vegetal, la clorofila, y la hemoglobina al mundo animal. Y sabemos que el cuerpo funciona con electricidad. Y sabemos también que existe una glándula, la glándula sudorípera, que funciona con agua. ¿Por qué? Porque emite lo que llamamos sudor. Debido a que los avances tecnológicos que ocurrieron en la revolución industrial se hicieron evidentes en el siglo XVIII y XIX, y comenzaron a tener su máximo impacto en el siglo XX, sabemos que la energía de tipo, que llamamos energía de corriente directa, se genera gracias al agua. Y el agua es el conductor universal de qué? De electricidad. Sabemos esto porque tenemos plantas hidroeléctricas gracias a las cuales podamos besar de todo lo que estamos viviendo y que es lo que consideramos completamente normal. La glándula sudorípera tiene toda la estructura necesaria para ser la perfecta antena en nuestra piel. Y esto es de llamar la atención. ¿Por qué? Porque la 5G puede usar al cuerpo humano como la misma antena. Y es así que pueden darse cuenta de la forma de esta glándula que tiene dos helenoides. Uno está aquí abajo y uno está acá arriba. El perfecto conductor que hace que las emociones que estamos experimentando informen al cuerpo de que algo está pasando y en respuesta a eso emitimos sudor. El sudor lo podemos sacar en un estado de alto nerviosismo o simplemente porque la temperatura a nuestro alrededor ha subido mucho y el cuerpo necesita mantener una temperatura ideal, sobre todo en la humectación de la piel. Y por lo tanto secreta a través de las glándulas sudoríperas sales que están disueltas en esa agua para mantener una humectación en la piel y que no se nos agriete como resultado de una sequedad causada por el ambiente, el medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos estar conscientes de que esta tecnología, que es muy avanzada, está teniendo como potencial blanco al cuerpo humano a través de la piel, a través de la glándula sudorípera, para crear la perfecta antena y que la señal de 5G jamás se pierda entre los seres humanos. Y lo mismo se puede aplicar a todo ser que tiene pelo, que tiene cabello, que tiene una piel, porque todos somos antenas. Todos respondemos al mismo ambiente de la misma manera. El Instituto de Harman, que se encuentra en California, ha hecho muchos estudios sobre la coherencia, que es precisamente la comunicación entre el cerebro, nuestra parte eléctrica, y el corazón, nuestra parte eléctrica. Tenemos aquí los dos amplificadores que hacen que nosotros podamos responder a nuestras emociones. Cuando una señal entra en el cuerpo, lo hace a través de la piel, que es nuestra última frontera. Y la piel tiene vellos y tiene cabello. Y estas son las antenas que precisamente sensan este tipo de movimiento energético. Y esto hace posible que nuestro corazón reciba esa señal primero, y después la mande al cerebro para que el cerebro la amplifique y la mande a todo el cuerpo. Cuando estamos viviendo en una etapa de incoherencia, es decir, donde hay interferencia, la señal se vuelve errática. ¿Y qué quiere decir con señal? Pues simplemente la influencia que tiene lo que estamos diciendo, haciendo, pensando, comiendo, bebiendo y haciendo, que no es compatible con lo que estamos pensando, con lo que estamos diseñados a hacer. Esto le llamamos contradicciones. Hacer una cosa y decir otra. Pensar una cosa y decir otra o hacer otra. Cuando sabemos cuál es el camino a seguir. La incoherencia inhibe la función cerebral. Y aquí se puede ver la manera en que lo hace, de una manera errática, con este electrocardiograma que podemos ver. Perdón, no es un electrocardiograma, es una gráfica de la frecuencia cardíaca. Y estamos viendo cómo sube y baja, y cómo sube y baja, y qué errática es. Está yendo desde 60 hasta 90 ciclos por minuto. Cuando tenemos un estado de coherencia, en donde somos coherentes con lo que decimos, hacemos, pensamos, vivimos, comemos y bebemos, en ese momento nuestro mundo se vuelve coherente. Y entonces la frecuencia cardíaca cambia, y ahora es mucho más estable. Y esto facilita la función cerebral. Aquí podemos ver la influencia de una relajación a través de una meditación y la coherencia. Podemos ver cómo se baja la frecuencia cardíaca cuando estamos relajados en un estado meditativo, contemplativo. El estado de coherencia produce aproximadamente lo mismo, con un poquito más de intensidad en nuestro ritmo cardíaco. Y esto permite que podamos ver en cuestión de frecuencias la onda que permite la sincronización de todo con el todo. Aquí pueden ver lo que produce un estado incoherente que puede llevar a la frustración, que es aquí, con un estado de coherencia que lleva a la exhalación y que todo lo que hagamos, hacemos y pensamos sea algo pasional. Que vivamos lo que estamos haciendo, que vivamos lo que estamos pensando, que vivamos lo que estamos soñando. Y esto nos permite crear nuestro propio mundo, nuestra propia realidad, a la cual nuestro cuerpo responde con alegría, con armonía. Aquí tenemos a un perro y a su dueño. El perro tiene pelo, como podrán ver. Y censa, como nosotros, todos los cambios en el medio ambiente antes de que se vayan a dar. Estaba yo hablando antes de cómo es posible que haya una valorización del futuro viviendo el presente. Y quizás eso lo explique un poquito más. Porque los animales censan lo que va a ocurrir antes de que ocurra. ¿Y por qué? Porque su cabello, que está ligado a una unidad pilosebácea, como la que vimos en la transparencia anterior, en las anteriores, perdón. Hemos visto que la antena que está ahí, que está dando la sudorífera, mueve un músculo, que es el músculo erector del pelo. Y que este cause una señal que el cerebro, que el corazón pueda decodificar para que el cerebro la pueda entender, la pueda traducir y que produzca una respuesta a esto. Y es así que los perros tienen lo que llamamos un sexto sentido, que no es tanto el olfato, sino es la capacidad de usar su cuerpo como antena. Y esto lo hacen todos los animales. El ser humano no tanto, y ha perdido esto por la ropa que ponemos. Pero hemos estado perdiendo el contacto con la naturaleza poquito a poco. Esta gráfica muestra la variabilidad que existe en la frecuencia cardíaca entre el perro y el niño. El niño se llama Josh y el perro se llama Mabel. Antes de que estén juntos, pueden ver cómo hay un estado de excitación, un estado donde ambos quieren estar cerca de uno. Y esto sucede antes de que se vean. Ellos están pensando esto, porque el perro sabe que el niño viene a verlo antes de que el niño abra la puerta para poder verlo. Esto lo podemos extrapolar a todo el planeta. Si una persona tiene una mascota en el otro lado del mundo y está viajando desde un país o como cualquiera en China o Japón o lo que sea, y va a los Estados Unidos y el perro está en Estados Unidos, el perro sabe perfectamente que su dueño viene a casa y comienza a cambiar su comportamiento. Lo mismo pasa con cualquier otro animal que tenga piel. ¿Por qué? Porque la piel es un agente sensor, es decir, tiene una antena, tiene una manera de recolectar información para que de esta manera se comunique sin saberlo y sin que nosotros nos demos cuenta con su dueño. Esto permite un estado excitatorio como el que nos crea el estado a la expectativa de un evento que está por ocurrir, pero aún no ocurre. El momento en que esté ocurriendo ese evento, es decir, que el niño y el perro entran en contacto, la frecuencia cardíaca de ambos se normaliza, se estabiliza y los dos ahora están secretando gracias a esto una gran cantidad de lo que llamamos ser hormonas y también endorfinas, los cuales les hace sentir súper bien, súper contentos. El efecto que tiene en la presión arterial es impresionante porque se normaliza, las personas viven en armonía, todo se vuelve muy bonito. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia el uno con el otro. Una vez que continúa el tiempo corriendo y el niño, Josh en este caso, abandona la habitación donde está el perro, el perro toma esto como el dueño ya se va y en ese momento otra vez vuelve a subir la frecuencia cardíaca en un estado como de desesperación. ¿Por qué digo esto? Porque está mediado por el amor. El amor es lo que nos une a todos con el todo y al todo con el uno. Lo que vamos a ver aquí es un pequeño video que espero les guste y vamos a hablar sobre el corazón. El corazón, la piel se comunica con el corazón de una manera muy especial porque el corazón es el primer órgano que prácticamente se desarrolla en nuestro cuerpo. Sin embargo, este corazón, cuando empieza a latir, su primer latido manda energía a lo que se llama la parte apical del tubo neural que es lo que nos va a formar después de haber sido concebidos. Y esto va a causar que se forme la cavidad cefálica en donde se va a depositar el cerebro. Por lo tanto, el corazón responde a un estímulo que fue dado por la piel porque la piel se deriva del ectodermo de un embrión, de un tubo neural y esta comunicación hace posible que se secreten sustancias que ahora van a ser sumamente importantes para la comunicación interna de todo el organismo. Todo aquello que sentimos tiene un efecto en el corazón. El corazón manda una señal al cerebro para que esto responda de una manera adecuada. A esto le llamamos coherencia. El corazón es tan importante que ha tenido y ha sido siempre un símbolo, un símbolo de amor. Y el amor es vida infinita. El amor es a, sin, mor, norte, sin muerte. Y al tener una vida infinita tenemos la oportunidad de ser seres eternos, pero no como cuerpo, como yo decía antes, porque esto es como el teléfono celular. Yo estoy aquí, pero no estoy aquí. Utilizo mi teléfono celular para yo comunicarme con ustedes, pero no soy su teléfono celular. Sin embargo, están hablando conmigo. Si lo hacen por medio de este webinario, pues están escuchándome perfectamente. Pero yo ya estoy en un futuro para mí, pero en un presente para ustedes, que para mí es el pasado. Ahora sí, espero que esto tenga sentido. Estamos viendo la manera en que las telecomunicaciones nos ayudan a comunicarnos. Esto nos permite colocar al corazón como el órgano más importante del cuerpo en cuestión de la emanación de señales y recibir señales. El corazón con la piel forman los órganos más importantes que existen en el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque nos permite relacionarnos con todo y con todos. Es así que como todos tenemos lo mismo, pues uno somos todo y todos somos uno. Esto es gracias a que existen campos energéticos que llamamos un campo etérico o un campo biográfico o un biocampo o un campo mórfico energético como ustedes me quieran llamar que va más allá de nuestro cuerpo. Este cuerpo es de forma este campo es de forma toroidal y nos ayuda nos ayuda a relacionarnos unos con los otros. Esto es lo que atrae a personas a nuestra vida. Esto es lo que atrae situaciones a nuestra vida. Esto es lo que nos permite vivir en un mundo lleno de vibración porque estamos vibrando de acuerdo a los activos del corazón. Y el corazón late porque es nuestra señal de vida. Emana diferencias que pueden ser medidas y que afectan tanto al mundo interno de nuestro cuerpo hasta llegar a las partículas subatómicas que existen en todo el universo, en toda la galaxia, en todos los multiversos que se han postulado gracias al avance de la física cuántica. Todo esto es oliográfico, todo esto quizás sea una ilusión. Esto lo pueden ver en el libro de milagros, lo pueden leer ahí y lo pueden escuchar si gustan. Es un libro que recomiendo que lean porque nos hace nos hace conscientes de lo importante que es ser el uno mismo, de amarnos a nosotros mismos como Dios nos ha amado, de permitir que esa energía universal que Dios creó para darnos la posibilidad de estar juntos el todo con el uno y el uno con el todo sea el amor. El amor es producto de frecuencias que existen dentro de nosotros y estas son dadas por sustancias químicas también. O sea, tiene una serie de expresiones tremendas porque el amor no es por polio, no es material como tal, sin embargo, se puede materializar gracias a la acción de la dopamina con la oxitocina. La dopamina y la oxitocina tienen frecuencias también que podemos medir y curiosamente convergen con aquella frecuencia del ADN que es de 528 Hz. Esta frecuencia es lo que nos permite comunicarnos literalmente con todo lo que nos rodea a través de una vibración de tipo electromagnético. Todo esto es bellísimo porque nos permite tener sensaciones impresionantes como la telepatía. Es decir, que podamos predecir cosas antes de que sucedan, que nos podamos comunicar entre nosotros y no sea realmente un dispositivo como tal, sino que sea la misma energía que despierte ese corazón a través del amor que nos una a todos con el uno y al uno con el todos. Es ahí donde Dios nos crea su imagen y semejanza. ¿En qué sentido? En el sentido del amor. La esencia de Dios es amor y nos cree de acuerdo a su esencia y gracias a esto podemos compartir ese amor primero que nada y primero que nadie con nosotros mismos. Dios nos entrega ese amor cada día para que nosotros lo maximicemos. Dios hace posible que vivamos la manera en que estamos viviendo porque es producto del amor simplemente porque Dios mismo es amor y lo más interesante de esto es que nos permite ver que vivimos en un planeta que expresa amor cada segundo y esto nos permite no nada más sobrevivir ni tampoco existir esto nos permite vivir vivir en amor y que podamos realmente estar ciego de extenderlo al mundo por medio de nuestra intención y esto hace posible que gracias a la intención y al amor hayamos creado lo que ahora conocemos como la llave a la coherencia la llave que abre la puerta hacia ser coherentes ¿para qué? para que nuestro cuerpo responda de una manera armónica alegre feliz hacia lo que estamos viviendo aquí y ahora en este segundo en este estado que está conectando a nuestro cerebro con nuestro corazón y a nuestro corazón con nuestro cerebro a esto se le llama coherencia tenemos todo para poder hacer que esta unión entre ambos sea armónica en vez de desarmónica porque muchas veces pensamos en una cosa y hacemos otra simplemente porque sentimos que lo que tenemos que hacer no es tanto lo que pensamos sino lo que estamos viviendo en base a lo que estamos sintiendo es por eso que la coherencia es tan importante tenemos que ser sabios para poder darnos cuenta de que el amor es todo lo está en todo y lo puede todo el amor gracias al corazón se expresa de una manera tan bonita que hace que los reflejos de todo lo que existe en el universo puedan sintonizarse con nosotros a través de nuestras chakras que es un sistema energético en donde nosotros podemos llegar a la contemplación diaria donde podemos hacer que las cosas más bellas del universo sucedan en nuestra vida que podamos ser seres creadores que podamos ser seres que edifiquen que podamos ser los seres que cada uno está llamado a ser un ser humano con una vida terrena muy pequeña pero con una vida universal infinita porque precisamente todos estamos en este mundo en este medio que llamamos nuestro universo este es nuestro campo internacional y es aquí donde intercambiamos información a base de comunicación para que esto suceda es necesario colapsar la onda electromagnética es decir después de toda catástrofe viene una época de plenitud los chinos lo saben muy bien porque toman aquellas cosas que nosotros en la cultura occidental llamamos problemas para los chinos son grandes oportunidades para generar un cambio que diferencia de actitud porque sabemos que todo lo que hacemos es vulnerable y todo está cambiando entonces para que aferrarnos a lo que cambia para que querer controlar lo que es incontrolable las frecuencias de tipo electromagnético se expanden a través del espacio-tiempo con cierta velocidad y esto es lo que tenemos graficado aquí en el eje de las abscisas que es el eje Y tenemos el espacio en el eje X tenemos el tiempo eso si recuerdan ustedes matemáticas de secundaria si no pues simplemente se llama cálculo matricial ¿por qué? porque estamos poniendo cosas en una matriz espacio-tiempo la línea que ven de 45 grados es la que va a lo largo de ambas es la velocidad y es en esta velocidad que las cosas suceden y aquí en el espacio-tiempo tenemos puntos en común donde las tres ondas la onda generada por la intención que es la verde tiene una oscilación mucho más pequeña que las otras que pertenecen al propósito que es el para qué aquí es significado con la azul y el por qué es significado con la amarilla si ustedes se dan cuenta la longitud de onda es muy diferente sin embargo estas convergen en un punto como este y cuando las tres ondas convergen en el mismo punto existe el colapso de la onda es decir una nula a la otra por tener la misma frecuencia y en ese momento la energía que viene de ahí que es potencial se convierte en kinética de movimiento y ese movimiento genera un vórtice y ese vórtice comienza a girar hasta que logra ser tan grande que encuentra vibración con un diapasón que encuentra otro diapasón que está a distancia y al pegar uno contra el otro sin juntarlo simplemente al mantenerlos a cierta distancia el otro que no tenía ninguna vibración comienza a vibrar de acuerdo a la frecuencia que está emitiendo este y los dos se comunican esto se llama armonía y también de ahí vienen las notas musicales y aquí podemos ver una cosa muy interesante cuando el otro vórtice comienza a generarse porque también encuentra un punto que Einstein llama el punto cero en matemáticas se llama un punto de inflexión nosotros lo conseguimos en la cuestión astronómica si lo quieren ver así esto es lo que podría ser un agujero negro que se traga todo ¿para qué? para sacarlo después viene una implosión y después una explosión y eso es lo que los cosmólogos y las personas que se dedican al estudio de la física clásica junto a la física teórica le llaman Big Bang y esto quiere decir que el universo en un momento estuvo concentrado en menos de lo que puede ser la cabeza de un alfiler y que había tanta energía en eso que se expande a eso se le llama implosión que causa una explosión la implosión viene como consecuencia de dos fuerzas que se concentran en una y anula una a la otra pero trae tanta energía potencial que esa energía no se puede quedar ahí o sea los agujeros negros no nada más se tragan la luz se tragan todo ¿y qué quiere decir eso? que se lo tragan para sacarlo en otro lado en otra dimensión y es así que ahora estamos hablando avanzando mucho en términos de astrofísica y en cuestiones de física teórica lo bonito de todo esto es que los vórtices tienen consecuencias impresionantes ¿por qué? porque mueven energía muy rápido mucho más rápido que la energía de tipo electromagnético la llave a la coherencia fue diseñada de tal manera que tuviera esta capacidad de ser un transductor energético que cambie la energía electromagnética en energía vorticial y esa energía vorticial es lo que nos permite realmente ser las personas que somos ¿por qué? porque somos la interacción de muchas ondas que están colapsando constantemente para hacer sus propios bing bongs es decir para que se expandan 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 y nuestra vida se expande a través de los segundos que estamos viviendo cada día aquí tenemos una secuencia de colores ya hemos hablado del color que tiene frecuencias y que tiene longitudes de onda que van desde los 400 hasta los 750 nanómetros y ahí estamos identificando al morado con el rojo y estos van generando una cierta energía al girar como se pondrá dar cuenta aquí a lo cual llamamos coherencia nuestra vida está llena de estas oportunidades y poco a poco definimos lo que queremos a base de la congruencia que es donde se expresa la coherencia y aquí podemos ver la unificación la unificación de la energía resulta en la congruencia es cuando le damos sentido a todo y que mejor forma de darle sentido a todo que con amor porque el amor es lo que hace que todo sea uno y uno sea todo que todos seamos uno y que uno seamos todos y eso es precioso porque nos permite interactuar de una manera tan preciosa que podemos decir a la gente te amo con todo mi corazón y deberás sentirlo vivirlo abrazarlo besarles darles todo el amor que una ser le puede dar a otro esto es algo que está siendo muy afectado por los medios de comunicación de los cuales estamos gozando porque no vamos a poder hacer esto con oleogramas no vamos a poder hacer esto por medio de una persona a la cual estamos mandando un texto si le podemos decir te amo pero nada se equipara nada se compara con el contacto físico entre los seres humanos a través del amor entonces el amor lo puede todo lo es todo y lo tiene todo y por eso la cara de la congruencia en el en la llave a la coherencia está diseñada con 22 corazones y esto lógicamente tiene explicación a la cual haremos referencia en un futuro webinario aquí tenemos como esa energía que al poner la llave a la coherencia sobre agua hace que las moléculas de agua se aglomeren se integren formando estas estructuras que se han llamado agua cristal esto lo descubrió una persona en México en 168 llamada María Estela de Oserrano y ahora tiene el agua 37 simplemente 37 moléculas de agua se necesitan para hacer estos aglomerados esto se llama agua estructurada y esta agua tiene la capacidad de hidratar nosotros hemos hecho nuestros propios experimentos en el Instituto Haddon una legacía que deja más remoto a la humanidad y esto nos permite ver la cristalización de las de el agua con formas preciosas como la que están viendo en este cristal esto se hizo gracias a que el agua que antes de poner en contacto con la llave a la coherencia nos dio la oportunidad de cambiar su estructura física y que este cristal que se estaba formando aquí ahora tenga la posibilidad de darnos una forma completamente congruente y armónica con lo que está ejemplificado aquí y aquí los hexágonos que vieron en los dibujos anteriores porque de ahí sale todo es impresionante como la energía puede plasmarse del medio ambiente externo en el interno esto Rupert Sheldrake le llama morfogénesis y podemos verlo aquí aquí hemos hecho un campo cuántico energético con la intención que le llama al propósito y el propósito que le llama al significado o sea al qué le llama al para qué y el para qué al por qué y el por qué resona con el cómo y el cómo nos encuentra y en medio se forma lo que nosotros llamamos un campo cuántico energético si ustedes recuerdan cómo se hace un campo energético ponemos cuatro diurex cuatro pedacitos de papel cuatro personas cuatro botellas de agua en un extremo de una habitación por ejemplo y los ponemos diagonalmente opuestos de tal manera que hay una resonancia entre ellos y formen una pirámide dentro de esta estructura y al hacer esto estamos creando un vórtice un vórtice que anula la influencia de prácticamente o disminuye la influencia prácticamente de la onda electromagnética porque la colapsa para que se pueda formar el vórtice y esta es la base de lo que estoy diciendo para poder utilizar esta tecnología con calidad y con cantidad podemos utilizar la llave a la coherencia al utilizar la llave a la coherencia y haciendo campos de tipo mórfico o biocampos como también le conocemos o campos energéticos podemos crear un área en donde la interferencia de la 5G pues disminuye ese efecto estamos haciendo actualmente experimentos para demostrar esto sin embargo lo que quiero que sepan es que al estar dentro de un campo energético que está prácticamente rodeado de amor que es en este caso la cara de la congruencia en la llave a la coherencia podemos tener la comunicación con el agua con el agua que produce vibración para que nosotros nos podamos comunicar entre nosotros entonces una de las maneras de contrarrestar el efecto de la 5G o de cualquier tipo de radiación de tipo electromagnético entre nuestro cuerpo es haciendo campos energéticos creados con la llave a la coherencia ¿por qué? porque esta llave permite que nuestro corazón se comunique con nuestro cerebro y que nuestro cerebro mande señales a cada una de nuestras células y a cada ser humano en el planeta para decir lo más importante en esta vida es amarte a ti mismo con el amor que Dios te da y una vez que te ames a ti mismo comparte ese fruto con los demás y nada cuesta decirle a una persona te amo te amo con todo mi corazón en realidad estamos amando con 22 corazones y esto será objeto de otro webinario les agradezco muchísimo su presencia en este webinario y espero que pronto podamos estar juntos de nuevo soy Carlos Rosco gracias